¡Giramundo! ¡Acá estamos! ¡Los Pogobón en vivo! ¡Para la gente de Giramundo se venga! ¡Toda la gente! ¡Venga! 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 Me presento Sebastián, el cantante de la banda. Acá a mi costado tengo a Colo, el animador de la banda. Ya ven el percusionista, Toti en las teclas. El güiro Nano, en el bajo lo tenemos al Tuta. Al amigo Kiko, Ariel Macías, en el otro güiro. Ayudante, el amigo Alexis. Y bueno, somos la Favoban. Tomamos la decisión de unirnos, de juntarnos, porque había como una química y esas ganas de hacer música. Hace ocho meses que tiene... Nosotros como banda, como músicos, cada uno tiene su trayectoria de años. Y con algunos de los músicos, somos del barrio, que de chico, pero de chico, te hablo de los 12, 13 años. Y con ellos dos, que son los últimos, ya con ellos ya hace como más o menos 3, 4 años que estamos formando esta banda con el mismo objetivo. Y tenés de todo. Hacerlo gratis, hacerlo pagado. El objetivo es vivir de esto. Y el esfuerzo de la banda se puede ver en el crecimiento, no solo de la banda en sí, sino de cada músico y como persona sobre todo. Porque llega al punto de que se transforma una familia. Porque ya hay sentimientos totalmente diferentes, no solo como persona, que sí es un chico con el que toco en la misma banda. No pasa por ahí. Uno de los juristas es mi hermano. El bajista, lo que nos conocemos también de toda la vida. Con los chicos hemos pegado a banda de siempre. Esa química que yo me he hecho. Claro, quien estaba en la Octapá, que no quiere salir en el video, también es sobrino mío. O sea, esto está consolidado más que por música, por sentimientos también. Y todo con el mismo objetivo. Y acá le doy la palabra al Colo, porque creo que tiene ganas de hablar. Está muy callado, mi amigo Colo. Y Colo es una persona que habla mucho, tiene mucha fluidez para eso. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Bueno, mi nombre es Jesús Gallardo. Yo no soy de la favorita, a pesar de que la banda se llama la Favo Band, en homenaje a ese barrio tan hermoso que conocí hace 12 años ya. Y de la mano del barrio conocí acá a todos mis parceros. Bueno, con ganas de salir adelante, siempre tirando sin aflojar. No hemos armado, no hemos desarmado. Hemos tenido nuestras vidas, nuestras vueltas, pero siempre logramos volver a ese punto inicial de un sueño en común entre todos. Y bueno, he tenido personalmente la suerte de conocer a este grupo de amigos, más allá de que seamos todos obreros musicales, ¿no? Es un grupo de amigos, inicialmente ahí con el amigo Toti, con otra banda, hace 12 años empezamos, con el Nico. Ellos fueron los dos primeros compañeros míos hace 12 años. Bueno, después conocí a todos estos sátrapas. Invitamos a toda la televidencia de Quiramundo TV a escuchar el temita propio cantado por el Sebastián. ¡Han pasado cinco años y aquí estás! Mis caricias en tu pie son como ayer, y tus labios en tu boca son de piel. Se me está haciendo difícil respirar, es difícil de creer que estás aquí. Amor, siento que sin ti voy a morir. Y aquí estás, dejando sentir tu cuerpo. Amando de amor, amando de amor, sintiendo tu calor. Y aquí estás Deja prosentir mi corazón Basta de mi amor Y sintiendo tu calor En las limbaletas En el diámetro sale En el diámetro sale Y en el diámetro sale En el diámetro sale En el diámetro sale En el diámetro sale El tiempo corre y todo sigue igual En tu mirada puedo encontrar Lo que a mi alma hace descansar En tus abrazos yo puedo encontrar Tantas caricias de felicidad Las horas pasan y yo quiero más Y aquí estás Dejando sentir tu cuerpo Amándote mi amor Sintiendo tu calor Y aquí estás Dejando sentir tu cuerpo Amándote mi amor Sintiendo tu calor La cumbia es como Por mi parte Lo que me atrapó en realidad Yo comencé con Lentos, con románticos Con un poco de rock Rock pop Pero conocí la cumbia De muy chico Desde los 12 Por largar tu número Y nada Me atrapó Me atrapó Comencé como músico Y fui haciendo la transición De músico Hasta intentar ser el cantante Que quiero ser Después los chicos Creo que sí También Nosotros Pasamos por varios géneros Con Nicolás El bajista Pasamos por una banda De cumbia norteña De cuarteto Con Luciano Estuvimos haciendo reggae Estuvimos haciendo rock Y se dio O sea Se dio de esta manera Optar por este género De acuerdo a todas las mentes Que se unieron en esto O sea Que somos todos nosotros Por ende Mezclamos Mezclamos en el show Mezclamos género Tiramos no solo cumbia Sino también salsa Reggae Son claro Son En sí El fin del género Es la cumbia Que no te voy a negar Que no me gusta Pero Siempre teníamos O optábamos Por otro camino Musical Hasta que bueno Nos fuimos consolidando Y dejamos la cumbia Como género principal Y así Vamos bien Tuvimos la suerte De que llegaran A la banda Artistas Totalmente principales Como Por ser la voz Porque no es la cara De la banda Sino es Lo que le llama La atención a la gente Y el Seba canta Canta lindo Lo queremos hacer Cantar a veces Cosas que no quiere Y lo canta igual Y le sale muy bien Al igual que con los chicos Che ese tema No me gusta No me gusta Que las hagamos igual Porque queda bien Sabemos que No solo hacemos Lo que a nosotros nos gusta Sino lo que le gusta También a la gente Hemos tenido Muy buena devolución De parte de la gente Y de los lugares Donde hemos ido Lugares que si te reconocen Como trabajo Y otros que no tienen La posibilidad De ayudarte En lo económico Pero te brindan La mejor Recién ahora Nos hemos animado A tener más fe En nosotros Y decir Che hagamos lo propio Nos sale bien Yo reconozco Que nos sale bien Lo que son cover Y todo Pero no hay manera No hay mejor manera De identificarse Que con lo propio Que es lo que A la gente Le gusta escuchar Algo que no haya escuchado Y ahora Le estamos metiendo Ficha a eso Y tenemos más De un tema El primer tema Es un poco No sé No sé cuál sería El título ¿No? Pero en fin Es una letra Totalmente Consciente Dedicada Habla de los sentimientos Nosotros no queremos Dejar mal parada La cumbia Con palabras Que Que las usan Todos Y que la hacen Que la cumbia Sea Una clase social De música Por el hecho De que la gente Canta cada cosa Y bueno Nosotros optamos Por darle Otro color A lo que nosotros Hacemos Como que Queremos a la cumbia La queremos Y no queremos Darle O sea Que no sea muy vulgar A la hora De expresarla Porque Reconocemos Que la gente Joven Escucha de todo Pero va más allá De eso Hay mucha gente Grande que disfruta De la cumbia Y bueno Nosotros queremos Llegar a todas Las personas Que sepan Apreciar la música Quiero De parte mía Y en nombre De la banda Agradecerles A quienes hacen posible Que nosotros Estemos haciendo esto Porque es bancarnos Es bancarnos Que hagamos algo Por arte Por amor Pero que todavía No es redituable Es guirar a nuestra familia A mi familia A cada una A su familia Que si por ahí La señora Se dice No va No va Y no vamos Pero gracias a Dios Nuestras mujeres Nos apoyan Nuestros padres Nuestras familias Para nuestras familias Gracias Bueno ellos Porque yo soy soltero Es que le conviene Es que le conviene Porque a él El cantante No bueno No por una cuestión De conveniencia O sea Reconozco que Anteriormente Nosotros lo hacíamos Por Hasta que uno Se interioriza En el género En lo que vos querés hacer O como objetivo Te dedicabas A darle Hasta cualquier hora Hoy en día No La familia te apoya Porque sabe Que lo haces Por el fin De que sea un trabajo Y te ven Y no es que ven Una bandita Sino más Y la familia Apoya Apoya eso Y eso está muy bueno Y nada Uno lo ve de afuera Y es las ganas De cada uno Porque yo cuando los conocí Allá Ya hace 3, 4 años Era un hobby Era un cable a tierra Y hoy por hoy Hay muchas ganas De salir adelante Con esto Y gracias a esto Por eso vamos A darle gracias A Giramundo TV Por esta posibilidad Por esta entrevista Que no todos los medios Mendocinos Se comprometen Y nos dan una mano Es muy difícil Yo por ahí hablé Que no voy a nombrar a nadie Pero he hablado Con gente De otra De radios Y sinceramente Para preguntarnos Dos, tres cosas Nos cobran Y nos cobran mucho Y la verdad Que nosotros Aparte de ser músicos Nosotros los viernes En la noche ensayamos Los fines de semana Salimos a tocar Pero somos todos laburantes Todos mis hermanos acá Tienen todas las manos Gastadas de tanto laburar Somos laburantes Del diario Común y Silvestre Entonces bueno El agradecimiento Para la gente de Giramundo De parte de la FAOBAN Por la posibilidad Que nos están dando Música Llorarás por mi rapido, si yo sé que es amigo que te vayas Y si no sobrás, no te vayas Y conmigo no, 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 no te vayas